Todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Escuchas la radio católica del Táchira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham y buena música. Nosotros muy, pero muy contentos. Hoy es un día muy bello. Hoy también es un día muy bello. Hoy es el día del Padre Nuestro. Danos hoy el pan de cada día. Danos hoy. Vamos a vivir desde este momento la alegría de Hijo de Dios. Soy Hijo de Dios. Diga, diga. Soy, diga también tú, soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos un Padre en el cielo, un Padre bueno, un Padre bondadoso, misericordioso, compasivo y fiel. El Padre de Nuestro, Señor Jesucristo y Padre Nuestro. Entonces, ¿cómo le parece? Entonces, ¿qué le decimos al Señor? Hoy. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Ay, ay, ay. Como yo perdono. Como yo perdono. Sí, yo perdono. Sí, a los que nos ofenden. Y no nos deje caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Amén. Pase adelante, doña Isidra. ¿Cómo están, queridos radientes de este programa de Fiesta en el Cielo? Qué bueno, qué alegría. Ya este fin de semana, con la alegría de poder vivir todas las actividades del fin de semana de la Fundación Ver Vivida, orando al Señor, clamándole al Señor su gracia, su amor y su bendición para dar el mejor de los servicios. Estamos felices y contentos justamente de poder este fin de semana ir a servir al Señor allá en la Casa de Retiro del Palmar. Así que les saludamos a todos ustedes, queridos radio oyentes, y saludamos a todas las personas que siempre están atentos a la programación de Radio Natividad, especialmente de este programa de Fiesta en el Cielo. Le decimos al Señor que sea Él el que venga a nuestro auxilio, que sea el que derrame su gracia, su amor y su bendición, y que podamos de verdad hoy hacer la voluntad de Dios, recordando que el Señor quiere que seamos justos, y justicia es saber escuchar a Dios y hacer su voluntad. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¡Alegría entre los ángeles de Dios! ¡Música celestial! ¡Fiesta! Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Continúa en Sintonía B. ¡Fiesta en el Cielo! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Ah! Oye, ¿y por qué será que hay alegría? Porque precisamente, mira, mira lo que dice este Salmo precioso. ¡Feliz el pueblo que te alaba! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Sí, Señor! ¡Feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina! ¡Que en tu nombre se alegra a todas horas! ¿Cuándo? ¡A todas horas! ¡Y al que llena de orgullo tu justicia! ¡Feliz el pueblo que te alaba! Y dice, vamos a proclamar con todo el pueblo, vamos a proclamar esta, cuando estemos en la, en la liturgia, ¿cómo se llama? En la Eucaristía. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. ¿Ah? Proclamaré sin cesar, sin cesar. O sea... La misericordia del Señor. Porque, oye, Dios mío, tan misericordioso que es Dios. No, 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 no. Basta con que nosotros nos detengamos en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que es justamente la parábola de la misericordia de Dios. Como ante un corazón conflicto y humillado, el Señor no lo desprecia. Y no importa que esté lleno de cochino, de la cochinera, venga de diondo de cochina, de cochinero, como llegó el hijo pródigo, bien, bien, ¿cómo se llama? Bien, bien puerco. Y entonces, este, es importante que nosotros nos detengamos justamente en la misericordia de Dios. Fíjese que este hombre que había pedido su herencia, se había ido, había malgastado todo su dinero justamente con sus amigotes, todo lo que, la parranda y la cosa. Pero después, cuando ya tuvo que ir a buscar trabajo, le dan trabajo justamente en esa cochinera. Y no tenían ni siquiera cómo comer, ni siquiera le dejaban comerse las algarrobas, o sea, del agua, de la masagua de los cochinos. Y entonces, eso le tocó tocar fondo y desde ahí fue cuando pudo decir, me levantaré. ¿Cuántos, dice, cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre, me levantaré y volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames hijo tuyo, sino trátame como uno de tus sirvientes. Y este hombre se dispuso, porque había entrado en sí, y se dispuso y se fue a la casa del padre. Y gran sorpresa se encuentra cuando este padre sale a su encuentro, lo recibe y inmediatamente hay fiesta. Porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, qué bueno que podamos saber que podemos volvernos a la casa del padre. Podemos dejar nuestra manera antigua de vivir para empezar a vivir la vida según el plan y la voluntad de nuestro Dios. No me quieren a mí por rey, no me quieren a mí por rey. Eso, no hombre, Dios mío, cómo Dios de verdad nos deja en el libre albedrío que nos dio. Dice aquí en la primera lectura del capítulo 8 de Samuel, capítulo 8 del 4 al 7, del 10 al 22, y dice, En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel. A Samuel. ¿Quién es Samuel? El profeta Samuel. Ese fue el niño aquel que de niño el Señor empezó a llamar Samuel. Samuel Viel como no conocía y eso que estaba ahí en la casa del padre, en la casa de Dios. Entonces, fue cuando el profeta, el sacerdote Lee le dice, ya por tercera vez cuando fue a decirle que quería porque era el Señor que estaba llamando, entonces le dice, dígale, habla Señor que tu siervo escuche. Y entonces, por eso necesitamos ser guiados, conducidos, entusiasmados, animados, unos a otros. Por eso es que el Señor está hablando de la sinodalidad que permite a todo el pueblo de Dios caminar juntos en escucha del Espíritu Santo, en escucha del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para participar en la misión de la iglesia, en la comunión que Cristo establece entre nosotros. Esas son las ventajas de la sinodalidad. ¿De la qué? Sinodalidad. 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 O sea, caminar juntos en escucha del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para participar en la misión. Amén. Amén, Padre Alonso bendiciendo. Padre Alonso, con ustedes, ya lo vamos a escuchar. Bueno, pero entonces, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Caminar juntos? Para escuchar al Espíritu Santo. Y fíjense que me recuerda con esto que estás diciendo, escuchar al Espíritu Santo. Nos dice el Señor por allá en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, verso 24. Dice, oyen, escuchen lo que oyen. Escuchen lo que oyen. A ver, capítulo qué, perdón, abuelo a lo decir, mi amor. Eso es del capítulo 4 del Evangelio de San Marcos, versículo 24. Escuchen lo que oyen. Escuchen lo que oyen. Porque somos tan buenos nosotros para no escuchar lo que oímos, o sea, no estar atentos, porque somos tan buenos, tan distraídos. Mucho. Exactamente, eso no le agrada al Señor, nuestra distracción, sino atentos a saber que cuando se proclama la palabra del Señor, es la palabra de Dios, por eso tenemos que recibirla como lo que es palabra divina. Dios que nos habla, Dios hablándonos a cada uno de nuestros corazones. Yo la tengo aquí subrayada, mi amor. Dice aquí en el capítulo 4, también les dijo, fíjense en lo que oyen. Y tú tienes otra traducción, ¿cómo es? Sí, escuchen lo que oyen. Escuchen lo que oyen. Oye, Remigio Antonio, que nos está, el ingeniero Remigio Antonio Varillas, nos está escuchando nada menos que en Bailadores. ¿Usted se conoce a Bailadores? Sí, señor. ¿Ah? Y tengo muchas ganas de poder ir. ¿Quién sabe cómo se llama? ¿Quién sabe si el profesor Luis Zambrano conocerá Bailadores? Ajá. Entonces, este, fíjense en lo que oyen. Fíjense en lo que oyen. Porque el que tiene, el que tiene se le dará más, pero el que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Oigan, por eso es que nosotros decimos entonces, ay, es que yo no sé qué pasa con mi fe. Claro. Ay, este, pídale al señor porque usted, a usted lo escucha a Dios. Señor, no, el señor, no es que usted es hija, usted es hijo, usted tiene una identidad ante Dios, usted tiene una, ¿cómo se llama eso que hay en la sangre? ¿Un ADN único? Único, o sea, una exclusividad. Usted, no, hombre, tiene una plena identidad delante de Dios. Entonces, lo que necesitamos es, fíjense en lo que oyen y dame la traducción suya, mejor. Escuchen lo que oyen. Escuchen lo que oyen. Escuchen. Atención. Dios mío. Por eso necesitamos estar bien contentos para poder escuchar. Vamos a escuchar un canto y volvemos nuevamente con ustedes. Se estás perdiendo tu fe. Y con oración. Para que tu día esté con Dios. Radio Natividad. Yeah, yeah, yeah. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día asumimos el compromiso de hacer que el Evangelio llegue a tu vida. Y en este año 2022 que hemos iniciado, Radio Natividad quiere transmitir un mensaje de esperanza, de fe, de fortaleza en el Señor, para que todos tus proyectos, tus metas, los anhelos de tu corazón se hagan realidad. Ama a Dios, ama al prójimo, haz el bien, dedícate con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, hacer el otro Cristo, el rostro de Cristo aquí en la tierra. Y verás que el Señor no se cansará de bendecirte. Por eso, en Radio Natividad, también queremos dar una bendición especial para todos aquellos que están pasando por alguna situación difícil. Si estás en ello, recuerda que Dios solo te está probando como el oro en el crisol, pero no te abandona. Él está allí para pelear tus batallas y especialmente para hacerte triunfar, porque el Señor, Dios de Israel, es un Dios de victoria, no de derrota. Y el Señor te ayudará a salir con toda la grandeza de su amor. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote, y que este año 2022 realmente esté repleto de tu fe. Que seas protagonista de la fe. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Con el reino de Dios sucede como el hombre que siembra semilla en la tierra. Semilla, los que siembran semilla de apio, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra semilla, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma, primero el tallo, luego la espiga, y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Por eso necesitamos entender, fíjense en lo que oyen. Y qué importante, por eso dice el Señor en Marcos 13, Marcos, no, Mateo, capítulo 13, donde tenemos las parábolas sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza o una semilla de mostaza, que cuando se siembra, crece y se convierte en un arbusto que hasta los pajaritos hacen su nido en ellos y da sombra. Entonces es la más pequeñita de las semillas, pero mire qué importante es justamente sembrar la semilla, la semilla buena que es la palabra de Dios. Esa con toda seguridad va a producir el fruto a su tiempo. Por eso no nos cansemos de ser esos instrumentos del Señor para llevar justamente la palabra de Dios, porque esa palabra tiene un poder intrínseco que va a ser su obra. Así como la lluvia nos dice la palabra, viene del cielo y no vuelve a subir hasta que no deja el efecto, hasta que no deja la tierra mojada, hasta que no hace su efecto, igualmente es la palabra de Dios. Pero no sale de la boca de Dios sin producir en cada uno de nuestros corazones el efecto. Por eso qué bueno que seamos portadores de la palabra de Dios, pero también que podamos ser hacedores de esa palabra de Dios. Por eso nos dice el Señor, escuchen lo que oyen. ¿Cómo dice su traducción, Alí? Esta dice, Dios habla hoy, dice, fíjense en lo que oyen. Fíjense en lo que oyen. Fíjense en lo que oyen. Porque es que como somos tan buenos, tan distraídos, entonces no podemos vivir así, con esas distracciones, ni mucho menos, sino fijándonos en lo que el Señor nos va diciendo y orientando a través de su palabra. Nosotros cuando pasamos cerca del hermano Mario, entonces decimos, ¿qué decimos? Porque nos va a preguntar, oiga, ¿cuál fue el evangelio de hoy? Ay, Dios mío, Señor, ya acabamos de salir de la iglesia. ¿Cómo le parece a usted eso? Por eso, porque es que es la distracción, es que es la distracción lo que nosotros tanto nos hace daño. Entonces, por eso, si no estuviésemos distraídos, sino en el momento que estamos oyendo, cuando se está proclamando la palabra, estemos oyendo, atentos a lo que se está, porque es el Señor el que está hablando. El día que nosotros entendamos que es el Señor el que nos está hablando a través de ese lector, y por eso, de hecho, y bueno, qué bueno que hay una gran preocupación en nuestra iglesia por los lectores, ¿verdad? Porque es el Señor el que está hablando. Pero como somos distraídos, se nos va, se nos olvida, no nos damos cuenta. De pronto estamos a ti ahí tanto, pero cuando ya salimos se nos olvida. Pero ¿por qué? Por nuestra distracción y por no recibir la palabra de Dios como lo que es palabra divina. Por eso, qué bueno que podamos estar atentos, podemos estar escuchando lo que estamos oyendo, o podamos, como dice aquí, fíjense lo que oye. Fíjense, fíjense, o sea, atentos a lo que estamos oyendo, y con toda seguridad no nos va a pasar eso de que de pronto nos pregunten, ¿cuál es el evangelio de hoy? Y estemos, no podamos responder. ¿Por qué? Porque hemos estado muy distraídos. Con la misma medida, dice 24, a ver, Marcos, que tú me estás diciendo Marcos 4, 24, ¿no? Y entonces dice, dice, todavía no ha terminado el 24, dice el versículo 24, también les dijo, fíjense en lo que oyen, con la misma medida que ustedes den a otros, Dios les hará a ustedes y les hará todavía más. Por eso es que necesitamos, a ver, ¿cómo hacemos para escuchar a Dios? ¿Cómo hacemos para ser atentos? ¿Cómo hacemos? Porque le digo cómo hacemos porque yo estoy entre esos distraídos. Y puedo llamarles a ustedes colegas distraídos. Mis queridos colegas, mis queridos colegas. Por eso a mí me quedó muchísimo el día que nos tocó ir a la misa de Guinaldo en el Palmar de la Copa y el padre Gabriel predicaba justamente y se me quedó de verdad y le pido al Señor que me dé esa gracia porque nos decía que San José es hombre justo. ¿Por qué era San José un hombre justo? Porque justo nosotros hemos conocido la justicia como el que le da al otro lo que le corresponde. Pero es que va más allá que eso, hombre justo es escuchar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Que eso era lo que justamente hacía San José y que nos dio muestra justamente de ese poder. Escuchar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que se llama justicia. Bueno, vamos a hacer un... Le podríamos preguntar a la gente de la renovación que nos están escuchando y los que fuimos allá a... ¿Cómo se llama? A la iglesia de Don Bosco. ¿Cuál fue la lectura que nos dio el Señor este... ¿Te acuerdas tú? Ajá. Ajá. De la lectura que le dio, inclusive la leyó el doctor Freddy. Ajá. ¿Se acuerda? Sí, cuando se pidió palabra del Señor que estábamos justamente en la asamblea. ¿Se acuerda cuál fue? Sí, es del Hecho de los Apóstoles, capítulo 13, verso 34, por ahí. Bueno, vamos a buscar. Sí, señor. ¿Por qué necesitamos nosotros estar atentos? A ver, ¿qué es la palabra de Dios? Y después comentar la palabra porque resulta que después se nos olvida. Entonces, ¿qué? Fíjense en lo que oyen. Con la misma medida que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes y les dará todavía más. Pues el que tiene se le dará más. ¿Cómo? El que tiene se le dará más. ¿Qué qué? Sí, al que tiene se le dará más. Pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Se le quitará. ¡Ah, caramba! Esto es Marcos 4, 24 y 25. Pues el que tiene se le dará más, pero el que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Por eso la fe viene por oír la palabra de Dios. Y si usted no escucha la palabra de Dios, usted no tiene capacidad para orar. Usted no tiene, ¿cómo va a usar el lenguaje de Dios? ¿Cómo le va a decir lo que Dios le ha dicho? ¿Cómo va a hacer suya la promesa de Dios? ¿Cómo va a hacer que usted pueda tener una comunión con Dios? No puede, no puede. Y entonces al que tiene, se le da más. Pero al que no tiene, hasta lo poquito que tiene, se le quitará. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo le parece a usted si usted no pone cuidado? Vamos entonces a una pausa musical y ya volvemos. ¡Ey! En La Grita ya somos 95.7 PM Radio Natividad de la mano con el Santo Cristo de La Grita Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Nos unimos en este momento a Frank, a Joana, a ese, a esa, ¿cómo se llama? Al papá de Joana. Sí, que lo acaban de entrar ahorita a quirófano porque le van a hacer un cateterismo. Así que suplicamos, oramos al Señor para que sea tu mano amorosa, Señor. Tu mano sanadora, tu mano que tiene poder de hacer grandes cosas y maravillas, Señor. Y por eso entregamos las manos de esos médicos, Señor, y de todo el personal que en este momento está en ese quirófano, en ese haciendo ese cateterismo. Así que, Señor, se derrame en gracia y bendición y que en ese lugar no se mueva ningún otro espíritu más que tu Espíritu Santo guiando e iluminando y haciendo esa obra. Porque tú eres el Señor y dador de vida, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Le damos gracias a Dios por este momento. Fíjate, la palabra, la palabra que estamos tratando de que se nos quede. Que ustedes y nosotros podamos tener esa experiencia. A ver, los que nos están oyendo en Colón, Frank, dice, fíjense en lo que oyen. ¿Cómo es la cosa? Fíjense en lo que oyen. ¿Cómo dice la traducción suya? Dice, escuchen lo que oyen. O sea, atentamos. Atención, de verdad que es la insistencia que queremos en esta mañana tener y dejar para nosotros los primeros y luego también para ustedes, queridos radio oyentes. Cómo estar atentos a la palabra de Dios porque es palabra de Dios. Hay que recibirla como lo que es palabra divina. Sabiendo que la palabra de Dios tiene un poder intrínseco para sanarnos y liberarnos. Y necesitamos esa sanación y esa liberación en cada uno de nuestros corazones. Por eso de verdad que en el Señor vamos a encontrar sanación, salvación y liberación. Porque el Señor nos sana, nos salva y nos libera sin que nosotros nos demos cuenta. Él está haciendo su obra. Recuerde que somos como el barro en las manos del alfarero. Él está obrando poderosamente y transformando cada una de nuestras vidas. Por eso escuchemos atentamente la palabra del Señor. Y por eso escuchémosla, escuchemos lo que oímos. O sea, pongamos toda nuestra atención y todo nuestro corazón para que el Señor a través de su palabra haga su obra transformadora en cada uno de nosotros. No nos dice el Señor, le decimos al Señor en la celebración de la Eucaristía, di una palabra tuya y bastará para sanarnos. Y es del Evangelio también, ¿verdad? Di una palabra tuya y bastará para sanarnos. Por eso el poder sanador de la palabra de Dios. Mis ovejas, nos decía el miércoles el Señor en su palabra, mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me dicen. Pero tú sabes que cada quien va a ponerle parece. Como habían sido derrotados esta gente de Samuel, del primer libro de Samuel, entonces habían sido derrotados. Eso es por el rey, ellos tienen rey y nosotros no. Vamos a ver si ponemos un rey nosotros también, porque tenemos que hacer como lo que hacen los demás. ¿Puede va Vicente? ¿Puede va toda la gente? Vamos a ver si entendemos esto. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel. Samuel es el profeta, ¿no? ¿Y qué le dijeron? Mira, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos pues un rey para que nos gobierne, como sucede en todos los pueblos. A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara. Entonces Samuel invocó al señor y este le respondió, dale, dale al pueblo lo que te pide, pues no es a ti a quien rechazan, no es a ti a quien rechazan, sino a mí, porque no me quieren por rey. ¿No qué? No me quieren por rey, dice el señor. Ay, Dios mío, señor. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? Porque los demás tienen que hacer, vamos a hacer como lo hacen los demás. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede? Pues se siente el señor decepcionado. ¿Y qué le hace el señor? Pues le da lo que está pidiendo, para que sepan. Y después vienen las consecuencias. Por eso necesitamos nosotros pedirle al señor fidelidad. Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey la palabra del señor y dijo, vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes. Tomará a sus hijos, les hará servir en los carros, en la caballería de él, y les hará correr delante de su propio carro. Algunos de ellos les pondrá al frente de mil soldados y otros de cincuenta. Otros los obligará a labrar, cosechar sus tierras. A otros les hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros. Tomará también los hijos, a las hijas de ustedes, como perfumistas, cocineras, reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivar y se las hará a los suministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados, viñas de ustedes, y se las dará a sus ministros y a sus criados. Tomará a los criados y crea de ustedes sus mejores fuelles y arnos y los empleará en los trabajos de él. Les exigirá el diezmo de sus rebaños y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamarán al señor contra el rey que ustedes mismos elijan, pero el señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó, no importa, queremos tener un rey, tenemos que ser también nosotros como los demás. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates. Samuel oyó las palabras del pueblo y se las repitió al señor y el señor le dijo, hazle caso, que los gobierne un rey, que los gobierne un rey. Hoy queremos saludar, tengo por aquí un mensaje de mi nieta que estamos esperando el bisnieto. No puede ser. Dice un saludo desde Marieta, Giorgia, los estamos escuchando, los queremos mucho, bendiciones. Uy, señor. Uy, qué bendición. Y también. Artur, escúcheme, Artur, yo quiero y anhelo que reciban en este momento la bendición, sí, señor, la cobertura. Yo cuando estoy en WTN y estoy viendo que están celebrando la Eucaristía, entonces yo le digo al señor, como tú estás allá en la Eucaristía, en WTN, alcanza a Marieta y bendice mi niña, eh, Sandia. Sandia. Rafael Alejandro. Una bendición también, siempre vengo bendiciones para, eh, Susy, y para todos de esta buena familia que el señor les bendiga y les guarde. Para Arturo, señor, para todos ellos. Y para Artur, Artur, escúchame. La alegría de saber. Que nos da mucha alegría saber que tú eres un, tú, lo estás tejiendo el señor en el vientre de Sandy, señor. Es un pensamiento de Dios hecho realidad. Amén. Gloria a Dios por esa criatura. Bendito sea, señor. Bendito sea, que es motivo de inspiración para darle nosotros gloria y alabanza a nuestro Dios. Así que un saludo a toda nuestra familia que está allá en Marieta, Giorgia. Uy, señor. ¿Y quién más tiene por ahí? Bueno, también tengo por aquí saludando a la doctora Andrea y a Magdalena Alida en Colón, ¿no? A la doctora Andrea. A la doctora Andrea, pero ese no es Colón, ese es aquí, la doctora Andrea. Dios la bendiga, mi hijita, porque usted, el señor, quiere hacer cosas grandes y extraordinarias. También queremos pedirle al señor que nos dé la bendición para la doctora Sandra, para el doctor Félix, Dios bendiga, los guarde. La señora, la familia de ella, la familia, que traiga paz, alegría y gozo. y alegría de estar. También queremos saludar en este momento a Francisco Méndez allá en la alcaldía, un saludo muy especial para ese primo que está allá y que siempre es fiel oyente de Radio Natividad y también la persona que intercede por nosotros, siempre, sabemos que eso es esa lamparita encendida orando por nosotros. Bueno, bendito sea Dios. Un saludo también a Francis y al ingeniero Néstor allá en Colón y a su hijo que está Néstor que está cumpleaños. Así que un saludo muy especial. También a los al señor Iván allá por la avenida ¿cómo se llama? Cerca del CENIAT el señor Iván y Marta. Un saludo muy especial para ellos fieles oyentes también de Radio Natividad y a toda su familia. Así que le agradecemos al señor por su infinito amor, por su paz y todo la alegría que el señor siempre nos trae. De verdad que servir al señor trae alegría a nuestro corazón. También saludamos a Luis Andreina que nos están escuchando. Bendito sea Dios por Gabriel y Isaac. Dios los bendiga, Dios los guarde esa maravilla que el señor nos da a través de los niños. Entonces, ¿cómo le parece Isidra esa manifestación del señor? ¿Qué fue lo que aprendimos? A ver si nos llevamos esa palabra. Escuche lo que oyen. Escuche lo que oyen. Entonces, abramos los oídos. Pidámosle al señor que nos dé más reverencia por su palabra. Está hablando el señor. Tenemos que ser reverentes con lo que nosotros estamos escuchando. Sí, señor. Por eso, dale gracias al señor porque, de verdad, el señor nos alimenta día a día con su palabra porque la palabra es la verdad. La palabra es verdad y vida y alimenta nuestra alma, nuestro espíritu. Por eso, animémonos a siempre tener nuestra lectura diaria de la palabra de Dios. Saludamos a Gladys, sí, que nos está escuchando. Gladys Ávila, que nos está escuchando. A David, que está siempre en sintonía, que el señor le bendiga. A Wilmer Bautista, que nos está escuchando también. Aleluya. A toda esta gente que están siempre en sintonía de esta experiencia hermosa que el señor nos regala. Hugo, proclamaré sin cesar la misericordia del señor. ¿Qué es lo que voy a hacer? Proclamar sin cesar la misericordia del señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todos horas y que llena de orgullo tu justicia. ¿Quién es el rey de reyes? Jesucristo es el rey de reyes y a ese es el que nos vamos a tener todo honor, toda gloria para que nosotros podamos amar incondicionalmente a nuestros enemigos. Si yo tengo por rey a alguien, entonces yo no puedo entender. Pero si yo tengo por rey a Jesucristo, yo voy a hacer lo que necesitamos decir. Como tú digas. ¿Cómo es que yo le digo, mi amor, cuando tú dices alguna cosa? Como tú digas. Como tú digas, mi amor. Pero si hago lo que yo digo. No, mi amor. No. Ahí vamos. Sí, señor. Señor, luchando para que nosotros podamos ser de verdad reverentes con cada uno de los que están al lado de nosotros, señor. Gracias, señor. A Gladys y a quién más saludamos. A David. Agoyito. Agoyito. Dios lo bendiga. A Ida. A Ida. Aleluya, Ida, que nos está escuchando. A toda esa gente que está, señor, que están las 24 horas escuchando a Radio Natividad porque, bendito sea Dios, están en una cama y no pueden movilizarse, pero tienen buenos oídos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? Escucha, a ver, Marcos 4, ¿qué? 4, 24. 4, 24. Ajá. O yo, Iraima, y nos estará escuchando Iraima. Seguramente que sí, claro. Ajá. La ingeniera Iraima y la señora Aurora. Ajá. Y Iván y Egli están también en sintonía. Sí. Dice, saludos y bendiciones, salud y bendiciones. Gracias por ese saludo tan especial. Hoy nos encontraremos justamente allá en, hoy estigo mañana en el Palmar de la Copé. Estaremos allá los servidores de la Fundación Verbo y Vida y ese grupo que van a tener ese retiro este fin de semana. Así que, bueno. Bendito sea Dios que el Espíritu Santo nos dé la gracia de estar en oración para que, para que podamos ser como, como es que quiere el Señor que seamos. Mire, el Papa nos dice, la, la ventaja de la sinodalidad, la sinodalidad, a ver, sinodalidad permite a todo el pueblo de Dios caminar juntos, ¿cómo? Caminar juntos en escucha del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios para participar en la misión de la Iglesia, en la comunión que Cristo establece entre nosotros, caminar juntos, jerarquía y, ¿cómo se llama? Y los, y el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios. Y esas comunidades que están surgiendo, bendito sea Dios por esas comunidades. ¿Nos vamos entonces, Isidra Méndez? Sí, señor. ¿Ya se despidió usted, señora? Sí, si vamos a despedirnos. Tengo por aquí alguien que está escribiendo, Iván, pero vamos a ver si llegamos a poder pasar el mensaje. Le glorificamos al Señor y damos gracias por habernos permitido esta mañana y poder estar aquí en Radio Natividad. Y será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Bueno, bendito sea Dios. Gracias, señor. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham en buena música. Nos vamos escuchando al padre Alonso. Alonso. Ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó De Fiesta en el Cielo de Fiesta en el Cielo de Fiesta en el Cielo